...de la SECUFID, agradecen su presencia esta tarde. Agradecemos a Cristina Cortés Carrillo, directora... ...somos nosotros las autoridades, las autoridades son ustedes, porque ustedes son... ...les saludo a nombre del gobierno del Estado y del gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles. Darme, gracias Cristina, tu tarea es fundamental sobre todo en estos tiempos, gracias Jonathan. Siempre prácticamente están al alcance de todos y en lo que les podamos ayudar, en lo que les podamos servir. Y recibe de manos de las autoridades este estímulo económico.